Hola gente de youtube estoy aquí en un nuevo video para el canal esta vez de horror fail y me puse a subir este juego porque me gustó, me pareció divertido, me pareció que iba a ser una buena idea traerlo al canal y mientras tanto ahora les voy a explicar de que se trata el juego o no muchos lo sabrán pero para los que no les voy a explicar se trata de un juego de supervivencia, están los campamentos de supervivientes y jugaría al psicópata yo hasta ahora todavía no desbloqueo al psicópata así que por ahora nos tengo al superviviente, a los supervivientes tengo que bloquear y también hay muchas cosas como los premiums que te das 75 más de experiencia de plata por partida sin anuncios cuando le mejores tu personaje te lo mejora enseguida apenas tocas el botoncito enseguida te lo mejora este es el premium que es como un VIP también esta el oro que te lo puedes copiar así o también esta la moneda de plata que te la puedes comprar a medida de monedas de oro yo hasta ahora no quiero comprarme nada de monedas de plata porque quiero hacerme VIP y conseguir más pero bueno ahora hay que ir más centrarnos en el juego voy a jugar unas partiditas en este juego dale yo ya estuve jugando mucho tiempo antes estaba jugando antes de subir este vídeo y me pareció muy bueno jugarlo ah y si se escuchan las voces saben que como siempre lo digo de mi familia también mi madre y mi hermanito y también comenten si quieren que subo un vídeo con mi hermanito de Frefire o de Pug que muy próximamente voy a subir con un amigo y ahí voy a empezar a subir más Frefire que no tengo tiempo para subir Frefire pero no subí Frefire hoy porque quería subir este juego, quería presentarles este juego y mira que está bueno, está bueno voy a ir desbloqueando tus personajes, los personajes y puedes ir mejorando a los personajes como tanto a los asesinos como a los supervivientes ahora a ver si me ayuda a este pero me voy a darme creo que me voy a darme y y y ya estuve jugando mucho este juego uy, que toqué me parece también muy difícil porque el asesino uff, cuando es me parece muy difícil ves, enseguida te atrapa te va a atrapar y es muy difícil escapar porque más todavía no tienes los ítems bueno, si me decimos que no está cerca si me decimos que no está cerca te atreco me muero uff, uff puede ser ah, y no les conté algo ves el corazoncito que tengo ahí bueno, eso significa que que es el corazon del superviviente y mientras más cerca esté el asesino más más fuerte va a latir y más rápido va a latir nuestro corazoncito así que ahora está cerca el asesino y creo que voy a morir voy a morir ah, y también cuando te atrapa el asesino te mete dentro de una jaula apareces como en una jaula y tenés que esperar que otros te sabren y esa es la mecánica del juego fácil y sencillo yo no lo voy a desbloquear a este porque así necesito quiero escapar yo ahora se escuchan las canciones de fondo no sé si se van a escuchar en el video pero bueno no importa también creo que cuando en el video creo que hablo muy bajito así que me trataba de hablar más fuerte ahora porque y no ya si bueno por lo menos voy a hacer que se escapen no 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 me voy a mantener acá me voy a mantener acá mejor no acá puedo salir y me voy para aquí vieron vieron que difícil que es este juego mira mirá el asesino casi me atrapa y ahora seguro me van a atrapar me van a atrapar pero no importa por lo menos voy a hacer ya sé por ahí lo puedan desbloquear claro creo que no me atrapa el asesino sí me va a atrapar 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 espero que no me atrope necesito que me cure la curandera la chica esa es una curandera espero que me cure bueno 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 a ver a ver a ver ya la liberaron a la curandera estaba atrapada ella ah no uy le van a atrapar si ya está atrapada puede ser que mira que buena gente soy yo ahora me tiene que curar y ya la que cura más rápido ese personaje de la chica es la que cura más rápido porque es como una curandera cada uno tiene sus especialidades no 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 ay se me curó me curó me curó me curó ay también hay bugs como este no los asesinaron el psicópata pero vieron vieron este bug y así lo puedes mantener mucho tiempo hay también que decir que yo antes tenía este juego y lo jugaba mucho y tenía los sistemas que eran formas de defenderte del asesino por el estaba la granada el agua bendita el boteguin y el energizante son muchas cosas buenas esas pero creo que a lo mejor donde hay es la granada es el agua bendita vende ahora solo le pide escapar ahora va a abrir mire 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 tomo 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 tío mira mira mi escape mi escape bueno tío mi escape mi escape fue una partida buena fue una partida buena ahora creo que ya me puedo hacer VIP uy esperen 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 que tengo que poner pausa acá publicidad publicidad siempre publicidad no 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 99 y para hacerme VIP necesito 100 necesito 100 para hacerme VIP por 24 horas voy a jugar una partida más voy a jugar una partida más al menos voy a poder grabar estamos de vuelta aquí estamos de vuelta chicos y chicas y nos vamos a poner el asesino así así este paso no voy a no voy a llegar una moneda una moneda bueno uy ayuda bien ayúdame que me ayudes que bueno hasta ahora bueno voy a poner boxeo ahora chicos me están liberando me están liberando ahora chicos me están liberando ahora y me vuelven a atrapar me voy a poner pausa ahora me están sacando de vuelta chicos no no me sacan a ver porque ya me voy a morir ya me voy a morir ya me voy a morir bueno estoy a punto de morir si he muerto y no he ganado nada 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 de nada gané bueno espero que les haya gustado el video hola Dante ¿quieres despedir tú el video? y chau chau dale grita fuerte chau nos vemos hasta chau chau